La Paz de Dios, de siempre y de todos los seres, se manifiestan en la paz de Dios. La Paz de Dios La Paz de Dios La Paz, de siempre y de todos los seres, se manifiestan en la paz de Dios. La Paz de Dios La Paz de Dios